Vamos a ver la fase de selección y bloqueo de campeones en esta primera partida de la cuarta jornada, mi querida Lenor, ya comienza la acción y bueno, vamos a ver cómo van a empezar a avanzar justamente estas dos escuadras en cuanto a composición. Así es, vamos a ver cuáles van a ser esas opciones definitivas, yo creo que sí o sí Kaizen, si no lo hace Matt Lyons, Kaizen tiene que eliminar la posibilidad de que Sander vuelva a jugar a Atrox. Entonces, Atrox, iba a decir Sander es un campeón, Atrox es un campeón muy fuerte, ha tenido mucho protagonismo y más aún siendo que Sander fue MVP, yo creo que le tendría bastante cuidado de pronto también a selecciones como Galio, que lo hemos visto, la única partida que se jugó, la única partida que ganó, realmente también es una selección fuerte, justamente Kaizen decide eliminar ese Atrox. Y ojo porque lo que está pasando con Matt Lyons es algo curioso, es una penalización porque uno de los jugadores no estuvo a tiempo en sala, entonces pierden precisamente estos tres bloqueos esenciales y también van a perder cinco minutos de pausa. Vamos a ver si usted empieza a jugarle en contra, ayer vimos justamente a Matt Lyons sacando esos comfort picks de Chiarme y le sacó tres comfort picks, por así decirlo, al equipo de Chiarme y bueno, en este caso no tiene esa opción precisamente porque uno de los jugadores no pudo llegar a tiempo a la partida, pierde esos tres bloqueos esenciales y bueno, vamos a ver cómo empieza a jugar con esto Kaizen, ¿no? O sea, eso también afecta justamente dentro de la grieta del invocador, vamos a ver porque bueno, ahí ya tiene que empezar a avanzar esta fase de selección y bloqueo y lo que tú decías, Kaizen decide sacar a Atrox. Sí, y realmente, bueno, Cassiopeia también es una, Cassiopeia es una selección que se termina viendo, ha sido muy determinante a lo largo de esta Golden League a pesar de que en una de las partidas que también tuvo un buen protagonismo, bueno, no, realmente no ha tenido el protagonismo que debería tener, excepto por una partida la cual no fue victoria. Yo creo que hay que tener también en cuenta algo muy importante por parte de Kaizen y es que siendo que son el lado rojo, igual el hecho de que Matt Lyons no esté bloqueando puede ser un arma doble filo. Matt Lyons va a tener un montón de opciones abiertas, es primera selección, van a optar de pronto por ese Urgot que queda disponible, por denegarle nuevamente a Galio a Kaizen, Galio con quien terminan ganando su única partida, sí, de la semana pasada. Entonces, yo creo que hay que prestarle mucha atención a la manera como se empiezan a desenvolver en el momento ya de seleccionar. Bueno, exactamente, ya sacan su tercer bloqueo, en este caso es a Cali, no la quieren tener en contra y pues, por supuesto, ni siquiera a favor. Y bueno, ya vamos a la primera fase de selección por parte de Matt Lyons, vamos a ver por qué se quieren decantar estos muchachos, teniendo en cuenta que, pues bueno, perdieron estos bloqueos y mira ese pick tan poderoso. Sí, directamente, Irelia, un campeón que se puede llevar a cualquiera de las líneas, tanto al carril superior, tanto al carril central, creo que puede ser interesante, ¿no?, esa cuestión. Ya tienen una selección fuerte que aseguran, por parte de Kaizen, deciden llevar precisamente a Sion, en este caso. Eso me parece un poco curioso, teniendo en cuenta que también está disponible Urgot. Y Urgot es una selección que no pueden dejar a manos del equipo contrario. Resulta también quitándole ese Lucian a Kindle. Es interesante, ¿no?, porque igual quedan abiertos tiradores para una buena contrarrespuesta. Un tirador como es Real, por ejemplo, podría salirle también muy bien en contra de ese match. Bueno, igual, de todas maneras, también un tirador que queda abierto, en este caso puede ser también Kaizen, la hemos visto casi que quedada en varios juegos. Puede servir también para Kindle, Kindle que también, lo que tú decías, es Real, le puede funcionar bastante bien en cuanto a composición. Bueno, fíjate, Yulac se decide ir directamente por Sejuani, ¿no? También un pick que ha estado constantemente siendo seleccionado por los equipos durante esta Golden League, durante estas semanas de competencia. Sí, ir por Sejuani siendo un campeón tan importante, creo que es un buen punto, ¿no? También siento que Mad Lions está de pronto un poco tranquilos en cuanto a esa selección. Sejuani es un campeón bastante safe. Y la selección de Fresh es una selección que me gusta mucho, lo vimos a manos de Banano, ¿eh? Hay que tener el ojo ahí, Banano se termina llevando ese MVP gracias a jugar a Fresh, entonces en este caso es, me parece, una selección directa, ¿no? Decirle, yo no te voy a dejar el campeón. Además, Lucian con Fresh es un muy buen dúo para el carril inferior. Bueno, para las personas que se acaban de sumar a esta transmisión, tenemos que explicarles que los jugadores de Mad Lions, bueno, uno de los jugadores de Mad Lions no alcanzó a presentarse a la hora que estaban citados y por eso pierden, a modo de penalización, estos tres primeros bloqueos y cinco minutos de pausa, pues para que los que se están sumando hasta ahora digan, bueno, ¿qué pasó? Decidió pasar el bloqueo, ¿no? No, 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 no pasaron el bloqueo. Y bueno, ya que estamos justamente en esto, mi querida Leonor, empezamos a ver los porcentajes de baneo de los campeones, ¿no? Sí, porcentajes de bloqueo a 38%, las pocas veces que lo hemos tenido, que no han sido tan pocas, la verdad, ha sido increíble el potencial que tiene este campeón. Cassiopeia 17% de bloqueo, a Cali 50%, también la hemos visto bastante y bueno, quedamos a la espera, ¿no? Mad Lions sí o sí tiene que forzar ese bloqueo a Braum, al menos a mi modo de ver las cosas. Si bien le terminas quitando a Lucian un soporte muy interesante con quien pueda hacer una muy buena composición, hay que tener en cuenta que Braum también queda abierto, está disponible y fácilmente ir una línea inferior, Braum, Lucian, es ya como ganar, entre comillas, ¿no? Es un punto al que fijarse. Sí, tienen casi que medio trabajo hecho, por así decirlo. Y bueno, fíjate porque Mad Lions en ese momento decide sacar justamente a Aurelio en Sol y también a Galio y bueno, hablábamos justamente, Mad Lions va directamente por ese Comfort Peak y bueno, Galio que es uno de los más baneados, pero es un mensaje directo para Red Scorpion, ¿no? Le dice, no te vamos a dejar algún campeón con el que te sientas cómodo, te vamos a incomodar, te vamos a poner a dar vueltas, a pensar bien por cuál campeón vas a decidir, pero no te vamos a dejar esto tan fácil. No, y Galio, vuelvo y digo, ¿no? Quiero hacer hincapié en que la partida que ganó Kaizen la gana con un Galio que estaba todo el tiempo yendo a todas partes del mapa, ¿no? Entonces, es un campeón muy versátil con quien puede también forzar composiciones muy interesantes. De hecho, es uno de los pocos, al igual que por ejemplo Atrox, que cuando no se encuentra bloqueado, es selección sí o sí. Total. Kaizen decide ir por Pike, la verdad me sorprende un poco y la contrarrespuesta es Lissandra, que también es uno de los campeones que más hemos visto y que ha estado muy bien ejecutado. Vamos a ver cómo la va Banano con Pike, justamente, ¿no? O sea, es la primera vez que lo vamos a ver con este campeón y bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Porque yo siento que Banano es un jugador de utilizar campeones como con mucho más tanqueo, por así decirlo, que pueden ser de primera línea, más control, y no sé cómo le irá en este caso con un campeón que puede llegar casi que a burstear. Bueno, sí, es que justamente el tema de ir por Pike, bueno, primero yo creo que hay que tener en cuenta el hecho de que en su momento con Fresh hizo un muy buen trabajo porque es un jugador que es muy bueno con los hooks, ¿no? Es muy bueno trayendo. Entonces, Pike primeramente le otorga como ese punto de confort y segundo, ayuda a potenciar una línea inferior agresiva como ya te había mencionado, ¿no? En dado caso de que Lucien empiece a escalar, va a ser un problema muy grande, además, contando también con el hecho de que Sin Sao va a la jungla, otra selección bastante agresiva. Para ese carril superior también está directamente la iniciación de Zion, que puede ir al carril central, creo yo de pronto un poco. Shen, que va a estar ahí detrás de pronto protegiendo. Están dándole como esa oportunidad de juego al carril inferior en general que pueda de pronto sacar adelante la partida. Por otro lado, la selección de Kalista sí me deja un poco... A mí se me hace muy raro. Impresionada, sí. No sé. ¿Será un pic también de confort para Kindle? No, no creo, no creo, no creo, no. No, realmente creo que Mad Lions está optando en este caso por ir más al engaging, más a forzar una batalla. Bueno, vamos a ver qué pasará en la grieta del invocador cuando ya terminan justamente las composiciones, los dos equipos, y bueno, ahí vemos cómo Shen se va directamente al carril superior en cuanto a Kaisen Esports. Bueno, como las dos composiciones están bastante fuertes, pero Kaisen bastante agresivo. Sí, y de hecho, el factor que estamos viendo con Mad Lions se parece un poco a lo que ya hemos visto anteriormente cuando hay una Lissandra en el equipo y hay un Tamkench, ¿no? La idea es, sí, de pronto, no sé con quién vaya a ser el pacto, ¿no? Yo supongo que va a ser con Thresh directamente, pero en dado caso de que opten más por la otra opción, entonces Lissandra también puede entrar muy fácilmente y salir muy fácil de una situación problemática. Creo que para este punto Mad Lions tiene bastante enganche y eso le puede salir muy bien. Bueno, recordemos que Banano también compartió equipo con parte de la composición de Mad Lions el año pasado cuando jugó con Regular Team en los circuitos nacionales, así que de pronto también tenga algunos secretos que puedan moverse dentro de la grieta del invocador, pero Milenor, vamos a ver los jugadores a seguir para esta partida. Justamente tenemos ahí a Yulaxe. Ahí está, cadena de 16.5 y 26 asistencias en lo que va corrido del torneo increíble, ¿no? Sí, un KDA bastante alto, ¿no? Hay que mencionar que si bien Yulaxe no ha sido el protagonista de los asesinatos, siempre ha estado con el equipo y eso sí es algo que pesa mucho. Es un jugador que sabe rotar bastante bien, es un jugador que llega a los puntos donde más se necesita y genera oportunidades, lo cual es una maravilla. Ahí está. Pero por el lado de Kaizen, vamos a ver cuál va a ser el jugador a seguir. Lo tenemos en pantalla y justamente es Red Scorpi. Bueno, tiene un kill participation de 87% y el KDA de 3.1, el carrilero central de Kaizen Ispo. Sí, interesante que Red Scorpi es un jugador que está en general en la mayoría de asesinatos del equipo, ¿no? Eso ya da pie, es un jugador que rota bastante, de hecho, su selección de Aurelion Sol nos dejó un poco claro como esa dinámica de tratar de ir a las diferentes líneas. Con Galio también ocurrió exactamente lo mismo en la partida en la que Kaizen tuvo la victoria. Ya sabemos más o menos cómo es ese modo de juego. Vamos a ver cómo le termina yendo con ese Zion que está llevando hacia el carril central. Exactamente, veremos cómo empieza a funcionar ese Zion. Bueno, tiene mucha utilidad el equipo de Kaizen Isports, tiene mucho daño, puede ser bastante agresivo, tiene también la definitiva de Shen, que en cualquier momento puede rotar rápidamente a otra de las líneas y también llegar con ese escudo que le da la definitiva a alguno de sus aliados. El taunt también que puede hacer Shen en algún momento que el rival se quiera escapar. Bueno, toda la composición muy agresiva por parte de Kaizen Ispo. De hecho, Kaizen también tiene un punto especial y es que siendo Shen el carrilero superior, le permite también estar constantemente empujando las líneas. Pero bueno, cantor, directamente vamos a entrar a la grieta del invocador. Esta primera partida de la cuarta jornada nos trae ahí tal cual la cámara por los aires, por el cielo de la grieta, los jugadores que ya se comienzan a mover y esto que cada vez está más, más y más picante. Qué lindo plano el que nos trae la grieta del invocador el día de hoy, mi querida Lenor. Y bueno, esto precede justamente al enfrentamiento entre Mad Lions y Kaizen Isports que está por comenzar. Nos vamos ya a nuestra querida y amada grieta del invocador porque los dos equipos darán el todo por el todo para poder seguir avanzando en esta jornada de la Golden League. Tenemos partida, tenemos ya todo preparado para que este día sea maravilloso. Así es, y de rojo como mi cabello tenemos a Kaizen Isports. Purple para el carril superior con Shen en la jungla. Está Dominic con Xin Zhao. Para el carril central será Red Scorpion con Zion. Y en el carril inferior respectivamente tendremos a Stool con Lucian y Banano con Pyke como su soporte. Para los chicos de Mad Lions tenemos a Sandra en el carril superior. Tendrá a Irelia en sus manos. Yulaxe en la jungla con Sejuani. Y Kobler en el carril central con Lissandra. Tenemos a Kindle con Kalista. Primera vez que la vamos a ver en este torneo. Y bueno, cuidado ahí porque Zupa también termina de componer. ¡Uy, atención! Kindle queda mal posicionado. Parece que la van a hacer el control. Llega bastante bien y primera sangre. Cae para Banano. Así que no lo alcanzo a castear, mi querida Lenor. Hay sangre en la arena. Directamente creo que Kindle no tenía nada que hacer ahí. Si no está acompañado, si no estaba con Zupa, y si no tenía opción de utilizar el Sentinela, creo que ya el juego temprano es una muy mala decisión y es directamente aficiar un arbusto. Y menos siendo el tirador, ¿no? Es muy fácil que terminen cazando fácilmente a un tirador como Kalista en juego temprano. Lo desaparecieron por completo. Casi que ni siquiera se dio cuenta el jugador de lo que acaba de ocurrir. Y bueno, comienza bastante bien Kaisen Esports. Muy agresivo, muy atento a lo que estaba ocurriendo cerca del carril inferior. Y bueno, ya tiene su primera sangre asegurada. Ya tiene en el bolsillo. Vamos a ver cómo empieza a administrar el juego el equipo de los lobos. Me genera mucha expectativa precisamente de la selección de Lissandra para el carril central. Más que Lissandra para el carril central, que sea Hobler quien la tenga en sus manos, ¿no? Hemos visto su desempeño con campeones de pronto un poco más agresivos. A ver cómo le va con Lissandra. Bueno, bueno, bueno. Ellos no quieren dejar nada al azar. Atención porque Kindle nuevamente empieza a recibir mucho daño y castigo. Sin embargo, Dominic empieza a activar el agro de la torre y ahora tiene que correr un poco hacia atrás. O si no, iba a ser asesinado también justamente en este caso por Kindle. Y Zupa, ahí está Mad Lions jugando bastante bien. Sin embargo, Kaizen sorprendiendo en el arranque de la partida, mi querida Lenor. Creo que Kaizen entiende bastante bien que para este punto su win condition es directamente el carril inferior. Mira, justo estamos viendo la votación del público. Ahí está. Un 84% de las personas que nos están viendo van directamente a apoyar a los leones, a Mad Lions. Y un 16% apoya a los lobos, a Kaizen Esports. Bastante decantado, ¿no? En este caso mucha gente apoya a los leones. Sí, sí, sí. Bastante bien en este caso Mad Lions con ese fanbase poderoso y aparte del fanbase, pues también lo que ha visto el público en cuanto a estas jornadas competitivas que ya hemos sumado en estas dos semanas. Y bueno, un juego bastante bien por parte de Mad Lions, pero Kaizen está sorprendiéndonos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y como te mencionaba, ¿no? Dominic, más que nadie entiende que la win condition de Kaizen es el carril inferior. Lo cual está bien, pero es un problema porque fácilmente también puede escalar Sander, ¿sí? Quiero decir, el carril inferior hasta ahora no ha tenido ningún tipo de problema y a menos que realmente tomen una mala decisión, pueden estar de cierta manera un poco seguros. Yo creo que de pronto es esperar más que todo a que Purple consiga ese nivel 6 y ya sea mucho más sencillo de pronto forzar algo en el carril inferior más que estar constantemente emboscando una línea que se sabe que va a ser problemática. Exactamente. 0 a 1 va esto a favor de Kaizen Esports y bueno, 3 minutos, casi 4 minutos de partida, pero esto comenzó bastante agitado, bastante picante. Recuerden que ustedes pueden participar a través de redes sociales con el numeral Golden por el WP. Más adelante estaremos leyendo lo que ustedes nos tengan que decir, envíenos fotos, viendo la transmisión, envíenos opiniones, preguntas, lo que se les ocurra. Y bueno, vamos a ver cómo continúa esta partida, vamos a ver también cómo este Shen se va a enfrentar justamente en contra de Sander. Y bueno, tenemos un tuit. Así es, arroba DiegoBelaVila dice GoKaizen Esports, cuidado. Cuidado, atención, Kindle nuevamente recibiendo mucho daño, Supa está bastante lejos, atención. Uy, parecía que le iba a asesinar, sin embargo no era suficiente. Stull decide hacer el desenganche porque parecía que quedaba en una mala posición también. Cualquier gancho de Supa lo ponía en una situación complicada, mi querida Leno. Me gusta mucho cómo Stull termina leyendo la iniciativa del gancho de Supa, ¿no? Lo sale por un lado, fuerza nuevamente a Kindle a gastar esa curación. Y yo creo que si Kindle muere al principio, ¿no? Y actualmente no está teniendo su mejor partida, puede llegar a ser un problema muy fuerte para los chicos de Mad Lions. Dependerá más de cuánto escale Sander y de cómo le vaya Hobbler. Nuevamente intentando hacer esa presión constante en el carril inferior. Atención porque Stull ya empieza a hacerle algo de daño a la torre, sin embargo tiene que correr hacia atrás. Kindle, que también está bastante tocado, consigue su nivel número cuatro. Y bueno, vamos a ver por qué esta línea inferior no quiere dejarle ninguna ventaja. Su rival, cero uno va esto, pero vamos a tener acción. Yo estoy casi que seguro en ese carril inferior en próximos segundos. Bueno, el tema sí, la acción del carril inferior más que todo va enfocada, creo yo, a las batallas en equipo, ¿no? Ahí de pronto vamos a entender mejor por qué el hecho de seleccionar una calista para la partida, ¿no? Ya para ese punto creo que vamos a poder de pronto ver cuál fue la intención de ese coach diciendo, bueno, chicos, hagan este draft y fin de la historia. Bueno, vamos a ver. Sopa nuevamente se queda cuidando esa torreta de primer nivel del carril inferior. Cuidado porque Dominic se acerca ahora a Hobbler. Empieza a hacerle mucho daño y castigo, sin embargo, también es ralentizado por parte de Hobbler que ahora corre hacia atrás. Ahí está, en el aire Dominic. ¡Cae Yulaxe! Se lleva el asesinato del junglero enemigo. Y bueno, ahora empieza también a hacerle mucho daño a Red Scorpi. Buen baiteo por parte de Hobbler para que llegara Yulaxe a salvarle la vida y a llevarse el asesinato. Interesante que parte de las estadísticas que vimos sobre los jugadores a seguir mencionaban a Yulaxe como un jugador con muchas asistencias, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Si algo tiene positivo Yulaxe, entre muchas cosas, es que siempre está en el momento en el que debe estar, justo en el tiempo en que debería estar. Es muy bueno pendiente de las contraemboscadas. Total, parecía que Hobbler quedaba en mala posición, sin embargo, la jugada ya estaba lista y cantada. Yulaxe estaba bastante cerca para poder llevarse y capitalizar ese asesinato en contra de Dominic, justamente el junglero de Kaisen Esports. Y bueno, no le salió la jugada, en este caso, a Kaisen, ni a Red Scorpi, ni a Dominic. Interesante también el hecho de que, aunque Kaisen está tratando de forzar emboscadas, la visión que tienen alrededor del mapa es prácticamente nula. Yo creo que ya de plano ese es un punto muy negativo a tener en cuenta. Hay un dragón disponible. Si bien es un dragón de los vientos, para este competitivo, cada dragón es importante. Y si Kaisen no empieza a tener más control sobre la visión, va a seguir recibiendo cazada tras cazada y al final va a quedar bastante atrás. Vamos a ver qué va a ocurrir. Dominic está bastante cerca del carril inferior. Vamos a ver por qué tienen guardeado bastante bien. Uy, no, no tienen guardeado. Atención, Zupa ahora tiene que correrse detrás. Gasta también su destello, intentando salvarse de lo que parecía una noche negra para ellos en el carril inferior. Nuevamente logran salir de ahí corriendo, pero tiene que gastar el destello, en este caso Zupa. Sí, interesante el tema de que Zupa acaba de ejecutar un muy buen camino oscuro, justamente se aleja hasta cierto punto, Kindle lo entiende un poco, retrocede, no avanza y con lo mismo alcanza a llegar fácilmente, casi conecta a una sentencia de muerte. Zupa hizo un muy buen trabajo y al final resulta salvando a su equipo de una situación muy problemática. Mira, Dominic, que no quiere detenerse, no quiere parar, empiezan ahora, será que van a pelear justamente la visión cerca de ese bush, de ese arbusto del carril inferior. Vamos a ver si es así, no es así, no, ya Dominic decide ir justamente a otro lado, pero Dominic constantemente rotando a ese carril inferior, los quiere molestar un montón. Así es, los quiere molestar un montón, como tú bien lo mencionas, Candor, y algo interesante también es que hacia el carril inferior, si bien hay una visión buena para el empuje que están teniendo, yo creo que también de arriesgar demasiado podrían entonces sufrir un poco. Justamente estamos viendo el trabajo de Yulaxe, como se mueve alrededor del mapa, lo conoce como la palma de su mano, un poco arriesgado andar por ahí sin visión, pero bueno, finalmente termina consiguiendo esa mejora roja que le va a quedar de maravillas y va a seguir dejando atrás a Dominic. Atención, ahora Dominic se pone en mala situación, pega uno, pega dos, pega tres, llega a Hauler también para poder llevarse al junglero enemigo y cae Yulaxe nuevamente llevándose al asesinato de Dominic, dos a uno se pone a esto, mi querida Lenor, se le roba absolutamente todo y Yulaxe justamente tiene muy claro dónde está Dominic parado, justamente en el mapa, en la grieta del invocador, mi querida Lenor, dos a uno y sorprendiendo nuevamente Yulaxe. Sí, realmente lo sorprendente es la manera como es capaz de leer el juego porque viendo bien no habían sentinelas que dijeran dónde está el paradero, ¿no? Si entiende, cuidado. Uy, parecía que lo aturdía antes de que cogeran la linterna. No, pero al final termina salvándose de esa situación. Y bueno, ahí está, nuevamente la presión en el carle inferior empieza a golpear con la definitiva Stull, sin embargo, ya no pasa absolutamente nada porque lograban correr bajo torre los dos jugadores de Mad Lions. Uy, parecía que ese gancho intentaba impactar por parte de Banano pero no era así. Bueno, Yulaxe bastante bien, ¿no? Muy atento. Sí, es una lectura de juego precisa después de que Dominic embosca el carril inferior lo más lógico es que de hecho decida ir a por sus mejoras hacia el carril inferior, carril central. Es más que todo porque a pesar de que no tiene la visión de dónde se encuentra el jugador enemigo es saber leer cuáles van a ser sus pasos, ¿no? Y con la buena comunicación la ayuda de su carrileo central consiguen ese asesinato que les va a caer de perlas porque Dominic entre más atrás se quede más le va a costar escalar diciendo Sin Sao eso es algo que cuesta muchísimo. Vemos también la gran diferencia en el carril superior en cuanto a últimos golpes a súbditos ya son 100 los que suma Sander antes del minuto 10 casi que perfecto, ¿no? Perfecto. El farm para este jugador y bueno, se están quedando un poco atrás por favor, no ha podido todavía tener ese farmeo perfecto. Lo que pasa es que siempre con el match, ¿no? El problema ahí. Siempre Irelia va a tener ese pequeño paso de superioridad en cuanto a los creeps. La cosa es que la definitiva de Purple va a ser mucho más útil alrededor del juego entonces la idea de pronto es que empiece a tomar un poquito más ahí de coraza que se vuelva una línea frontal mucho más importante y con lo mismo ya va a poder hacer parte de las iniciativas que tengan los chicos de Kaizen. 2 a 1 al minuto 10 y bueno, vamos a ver quién se peleará ese primer dragón de la partida quién irá a asegurarlo y vamos a ver si de pronto forzan por qué no una batalla por equipos alrededor de su objetivo cuidado porque Holder también recibió bastante daño por parte de Red Scorpio y lanza la garra sin embargo no impacta impactan los súbditos para poder limpiar y poder justamente hacer esto que es ir a rotar porque no va a tener algo más de visión cerca del río y no ser sorprendido por Dominic que está rondando constantemente cerca de ese carril inferior definitiva por parte de Yulax sin embargo Vanano también ha estado bastante lejos lograba escapar Yulax se gasta su definitiva y no le saca rentabilidad. Interesante el tema de que Zupa se está moviendo muchísimo alrededor de la jungla de Dominic ¿no? Ya es claro dónde vamos a seguir atacando para que no escale el junglero enemigo realmente la manera como entras habiendo los sentinelas que se encuentran en el río trata de buscar visión alrededor de la jungla enemiga si bien no colocas en su misma visión ofensiva es algo que sale bastante bien porque si no está Dominic ahí ¿dónde está? Es fácil encontrarlo es fácil saber qué está haciendo. Exactamente y bueno ahí está Korpi y Hobler en la lucha por la visión en este arbusto cerca del carril central vamos a ver porque ya Red Skorpi logra poner también su sentinela atención porque Hobler recibe bastante daño se acerca bastante bien sin embargo también es congelado por parte de Hobler Red Skorpi que no logra hacer el combo perfecto por parte de este Sion y bueno que decide ir netamente solamente por el fan por los súbditos No, sí y teniendo en cuenta también ese tema de los súbditos se nota la diferencia entre carril central porque Hobler creo yo que ha estado de pronto moviéndose un poco más y aún así con eso tiene mucho más farmeo del que está presentando ahora Red Skorpi que tampoco es que haya tenido tantos problemas en línea Sí, exactamente Dominic intentando contra junglear sin embargo pues bueno vamos a ver si le sale esto bien una jugada bastante arriesgada cuidado porque ya Banano es casi que cazado en este caso por parte de Zupa tendrá que correr de ahí se pone en mala posición ahí está Kindle también haciéndole mucho daño Stull también se suma a la pelea Dominic llegando por la parte de atrás se calman un poco las cosas Lenor será que sí será que no ahí está bastante cerca Red Skorpi bueno vamos a ver por qué está emboscada por parte de cuatro jugadores al carril inferior ahí está invoca en el área de la derecha sin embargo ya está la acción aquí en ese carril inferior cae Kindle justamente y bueno ahora Zupa que tiene que gastar bastante bien ese cronómetro para poder salvarse Hobler también se suma a esto y es un asesinato doble para el carrilero central será triple triple asesinato para el carrilero central y bueno llegaba bastante bien intentando salvarse Purple pero no era suficiente con su definitiva esto no para Lenor esto continúa esto sigue y bueno ya tiene que hacer el disengage o si no también le pueden poner la cerecita al pastel al triple asesinato de Hobler interesante la manera como Matt termina respondiendo tan fuertemente a una iniciativa de Kaizen que en un principio se veía bastante buena y mira justo Sanders ya se encuentra sobre el carril superior eliminando con Heraldo de la grieta esa torreta de segundo grado creo que realmente creo que realmente le sale muy 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 mal a Kaizen y tiene que pensar de pronto un poco mejor cómo hacer las cosas por un momento se olvidaron también de la capacidad de rotación que tienen los chicos de Matt de que Hobler iba a llegar en cualquier momento si se olvidaron absolutamente de todo y permitieron justamente que Yulak se invocara a este Heraldo de la grieta en el carril superior para poder eliminar llevarse la torre y bueno que Sanders también hiciera el trabajo propio para que no lograra defender en este caso Purple que si bien llegó al carril inferior llegó ya bastante tarde llegó con su definitiva pero no pudieron hacer absolutamente nada después de ese intento de sumergimiento bajo torreta por parte de Kaizen que le salió terrible es que de hecho desde un principio era una mala idea hay que tener en cuenta que en el momento en el que utiliza el Unidos Purple ya para ese punto tenía oleadas negativas por parte de Sanders irremediablemente estaban apuntando por conseguir los asesinatos del carril inferior por conseguir la torreta y al final no les termina saliendo ni una más aún porque también existía Heraldo sobre el carril superior entonces si comparas en una balanza ese Heraldo de la grieta con un dragón de los vientos pues sabes que pesa más del Heraldo de la grieta no supieron aprovechar quizás esa primera ventaja que tuvieron arrancando la partida los chicos de Kaizen teniendo esa primera sangre bastante temprano y bueno es el momento ya en el que Madlion se empieza a sentirse muy cómodo y bueno cuidado ahí también porque tenemos acción parecía que Zupa recibía daño pero las cosas se calman y a lo que voy es que Kaizen tenía que administrar un poco mejor esa ventaja se desesperaron quizás por ser un poco agresivos no pensaron bien a donde tenían que ir y bueno fíjate ya como le da vuelta la partida a Madlion bastante tranquilos los hemos visto en un juego bastante sólido bastante tranquilo me parece interesante esa sentinela de control que justo es por parte de Kaizen hacia las mejoras de los chicos de Madlion ese intento de control cuidado cuidado Banano tiene que correr de ahí sin embargo se ha turbido bastante bien por la definitiva Yulaxe y Kindle finalmente se lleva a este asesinato pone las cosas 6 a 2 y Kaizen Esports en situación incómoda no se ven así es no se ven parece que quieren empujar ahora sí el carril inferior tratar de conseguir un poco más de ventaja sobre una línea que no les ha salido muy bien a los chicos de Madlion ya tienen toda la fuerza Yulaxe de hecho entra y esa va a ser también torreta a menos que se agrupen no creo que terminen agrupándose total esto tiene que ser torreta para Madlion vamos a ver si deciden soltarla porque ya no tenían los solditos también suficientes recibe también mucho daño por parte de Stul y la definitiva de este jugador pero 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 en cualquier momento esta torreta será historia mientras tanto veíamos como Hobble se llevaba a la torreta del carril central y bueno esta torreta de carril inferior que también cae a favor de Madlion todo a favor de este equipo con ya casi siete mil de oro en su bolsa sí y cuidado porque podría haber iniciativa no al final no la termina habiendo hay un problema con los chicos de Kaizen que sí es algo que hemos visto a lo largo de estas semanas de competencia y es que si Kaizen empieza a conseguir una victoria temprana si empieza a conseguir ventajas realmente no está un nivel bastante alto de macro pero cuando ya se ven relegados a sí mismos no tener posibilidad empiezan solamente a centrarse en defender actúan de manera defensiva y al final terminan perdiendo la partida porque no son capaces de responder a las iniciativas del enemigo banano 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 ya el dragón es historia el dragón lo asegura Madlions esperan bastante bien para poder tener la suficiente distancia de sus enemigos y poder asegurar este objetivo mi querida Lenor tiene las torretas son cuatro para ellos tiene el primer dragón tiene seis asesinatos tiene la ventaja en oro tiene todo para cerrar esta partida exacto y además Hobler está tratando de sopesar un poco la diferencia de sus ritos que hay desde el carril inferior Kindle que está haciendo su trabajo independientemente de que esté o no haciendo el daño que debería hacer está tratando de traer atrás a Zupa le da como esa posibilidad de ser agresivo sin recibir mucho castigo y Hobler está sacando realmente la cara en este caso al menos en esta partida habíamos visto también un Hobler muy muy prendido en la partida del día de ayer y la semana pasada sí fue prácticamente totalmente para Sander sí ayer aprovechó que tenía a Syndra en las manos que podía burstear en cualquier momento pero bueno cuidado porque parece que quieren responder con ese derribo de torreta en el carril inferior los súbditos que empiezan a hacer lo suyo también la dejan bastante tocada pero bueno los objetivos ya están tomados por parte de Mad Lions sorpresa en este caso con Kaisen que intenta responder con esto que era llevarse ese objetivo del carril inferior no lo lograron a la final y ahora tendrán que ver a donde quieren ir mientras tanto vemos como Yulak se empieza a impactar directamente en contra de Red Scorpi Dominic también intenta sumarse a lo que está ocurriendo en el carril central cuidado porque Hobler empieza también a recibir mucho daño sin embargo logra salir bastante bien a la linterna la linterna de Zupa lo saca de lo que podía parecer una mala situación para Hobler que ya se puede enfrentar solito en contra de los tres sí Hobler que ya tiene bastante daño y me gusta mucho resaltar el protagonismo que está teniendo Zupa alrededor de este juego siempre está ahí el camino oscuro siempre tratando de salvar a sus compañeros de equipo es un punto muy favorable y era precisamente lo que te mencionaba encontrar una manera de darle una salida segura a una selección como Lissandra lo hemos visto con Tampkins en este caso lo estamos viendo con un Fresh que puede sacarla de una situación problemática y con una Calista que puede sacar a Fresh de tratar de sacar a Lissandra de una situación problemática ahí está mucha movilidad mucha ayuda por parte de mucha ayuda por parte de esta composición de Mad Lions atención atención señores porque esto tiene que correr hacia atrás y era bueno no justamente el que recibía mucho daño por parte de Yulaxe cuidado porque Red Scorpi está en mala situación mala posición también para este jugador termola definitiva la caja que aparece por parte de Zupa empieza a impactar sin embargo se salvan bastante bien cuidado buena definitiva también por parte de Hobler los encierra empieza también el asesinato y es doble para Sander y comienza esto porque Red Scorpi no puede escapar de ahí corre también y cae en contra de Zupa todo a favor de Mad Lions mi querida Lenore buena pelea por equipos la que acabamos de ver por parte de los Leones y mala decisión por parte de Kaizen haber iniciado bueno haber más o menos estado ahí flanqueando en una batalla en la jungla no hay que tener en cuenta las definitivas de Mad Lions desde un principio hablamos que iban a ser para generar batallas en equipo y les terminó saliendo muy bien de hecho el aturdimiento de Sander la llegada triunfal de Hobler al final fue el año de gratis exactamente y bueno ya vemos como cae la torreta central torreta de inhibidor y como también caía la torreta del carril minuto 19 minuto 19 que carajos está pasando la grieta del invocador lo que está pasando es que está jugando Mad Lions el equipo que hasta el momento de cerrar esta partida se iría con un 4-0 terminando esta segunda semana competitiva y bastante tranquilos a respirar y a esperar lo que ocurrirá en la tercera semana si bien el dragón que viene no es un dragón tan fulminante es otro dragón de los vientos hay que tener en cuenta que en 5 segundos 7-5 segundos queda abierto ese balón Nashor va a ser el siguiente objetivo por parte de Mad Lions y teniendo un inhibidor del carril central caído creo que va a ser bastante fácil hacer la rotación limpiar la visión y conseguirlo ahí está vamos a ver cómo va a responder los chicos de Kaizen que en este momento están en una situación muy incómoda Mad Lions hace lucir bastante mal al equipo de Kaizen no logran tener la comodidad para poder pelear las peleas por equipos se han posicionado bastante mal también han sido sorprendidos por parte de Mad Lions y bueno ya lo que han visto ustedes querida audiencia un 9-2 bastante claro por el momento el minuto 20 cuando ya nace también el balón Nashor vamos a ver si lo quieren asegurar lo quieren capitalizar los jugadores de Mad Lions o si definitivamente irán a tomar alguna batalla por equipos pero bueno lo más seguro es que tengan que ir por ese balón si realmente la decisión es clara tenemos un Sander que tiene la teleportación disponible que está empujando el carril inferior no puede responder de la misma forma aunque si puede llegar fácilmente a una batalla que se arme directamente en ese balón Nashor ahí está tres jugadores de Mad Lions cerca de Red Scorpion que está intentando cubrir esa línea de súbditos en el carril superior sin embargo parecía que se olía que lo iban a emboscar y por eso decide correr un poco hacia atrás cuidado porque Hobler quiere ir a cazar a Banano parece que no lo ve ahora si lo tiene ya en vista cuidado atención ahí está Banano intentando deshear un poco esas habilidades buen gancho en este caso por parte de Zupa lo destruyen Hobler es un destructor y también se llevan la vida de Stur en este caso asesinato doble para el carrilero central pero eso continúa mi querida Leror parece que la partida va a terminar aquí ahí está justamente Kindle se lleva a Red Scorpion se activa la pasiva de Zion sin embargo no pasa absolutamente nada lo que sí pasa es que Mad Lions tiene la partida ya para poder cerrarla ya la tienen en sus manos ya la pueden saborear y al minuto 21 empiezan a darle un cierre definitivo a esto así es al minuto 21 empiezan a eliminar esas torretas del Nexo tenemos la teleportación tal cual para Sander parece que llegan y quieren asegurar con todo este juego y entra bastante mal Dominic es destruido es hecho añicos por parte de Mad Lions continúan ahí haciéndole frente sin embargo bueno parecía que la torreta ya caía el Nexo está descubierto está para que puedan cerrar la partida vamos a ver si es suficiente moviliza nuevamente Banano y lo destruye por completo chau chau papá nos vemos adiós Stull también te vas para la casa y también Purple logra ser eliminado por parte de Hobbler en un excelente trabajo en equipo un excelente trabajo del carrilero central que va 7-0-8 8-0-8 justamente con este asesinato y tenemos partida para Mad Lions así es tenemos la victoria definitiva para Mad Lions una partida que se alarga 22 minutos de juego una partida contundente bastante contundente una escuadra que sabe dónde ir que sabe con quién llegar y con unos jugadores también que hicieron un muy buen trabajo ¿no? al final de pronto pudimos entender un poco esa selección de Calista pero realmente el protagonismo general se lo lleva Hobbler con todo lo que hizo con ese buen trabajo con esas buenas rotaciones con todo el daño que consiguió y con la jugada determinante que fue precisamente ese sumergimiento bajo el carril inferior exactamente mi querida Lenore se cae la partida a favor de Mad Lions y bueno se van a descansar con un 4-0 en el bolsillo se van a descansar bastante tranquilos durante estos días que tenemos de receso de la Golden League y bueno es la partida que más rápido ha terminado esta Golden League ¿no? sí, sí es la partida que más rápido ha terminado realmente es Mad Lions que está arrasando con todo este es el segundo stomp que hemos visto el primero fue el del día de ayer fue realmente fulminante este es el segundo stomp y yo creo que Mad Lions en este punto se está perfilando realmente como uno de los líderes de la tabla que va a ser un enemigo general para todos y de hecho es también algo curioso ajá pues sí o sea es más fácil analizar el que está arriba ¿no? o sea es más fácil tener eso es más fácil que digamos todo el mundo podría poderle pelear un poco más fuerte a Mad Lions teniendo en cuenta que todos están analizándolo es que ese es el punto ¿sí? si Mad Lions se encuentra arriba todos los equipos lo tienen en la mira como uno de sus rivales fuertes al que hay que vencer yo la verdad en este momento estudio la expectativa del partido en el que se enfrentan Mad Lions contra Loto pues dependiendo de lo que pase hoy también ¿no? sí exacto o sea teniendo en cuenta que Loto ganen también su partida sería también con un 4-0 pero bueno eso lo veremos mucho más adelante en el cierre de la jornada pero analicemos un poco lo que ocurrió en la jugada destacada y en la jugada en la que Mad Lions cerraba la partida justamente sí una jugada bastante interesante ¿no? justamente ahí están tal cual Yulax que está desde la parte de atrás Banano nuevamente se pone en una situación problemática porque no tiene la visión correspondiente hay un centinela agruparse en la jungla lo cual no es bueno es que no es bueno forzar una batalla en la jungla Sander aquí tiene un protagonismo muy bueno porque precisamente conecta el aturdimiento también lanza la definitiva y le da paso directamente a Hobler a que entre inicie y haga todo el daño ahí está todo el daño con el que entraba Hobler precisamente con esa garra y bueno fíjate muy buena comunicación total por supuesto también la caja bastante bien puesta en este caso por parte de Zupa y bueno Red Scorpion que intentaba aguantar sin embargo llegaba por la parte de atrás quedaba en mala posición y a partir de esto ya Kaizen casi que estaba sepultado la sentencia que caía por parte de Mad Lions Kaizen Esports que no pudo hacerle frente a este equipo y bueno Mad Lions bastante fuerte si realmente esa batalla particularmente fue una muy mala decisión yo creo de una serie de malas decisiones contando el sumergimiento bajo la torreta Kaizen ya para ese punto estaba forzando una batalla en una desventaja bastante importante de daño en un sitio que no les convenía tampoco por el espacio si eso uno y además que si vas tan atrás por lo menos en cuanto a niveles y de itemización no puedes permitirte forzar esas batallas por equipos como tú lo decías Kaizen yo creo que cometieron el error de tratar de confiar mucho en una composición que tenía bastante agresiva pero para que esas composiciones agresivas funcionen tienen que estar en el momento adecuado en el momento perfecto no puedes ir a forzar el problema también es que al final creo que Lissandra ya estaba haciendo mucho daño ¿no? Joler estaba haciendo un montón un montón un montón de daño y Stull también tenía miedo de entrar entonces tenemos un tirador que no está haciendo prácticamente nada pero quien sí hizo algo en esta partida para Mad Lions es Yulax el junglero se lleva un KDA de 11 2 asesinatos 0 muertes no mueren ni una sola vez y sigue coronándose como un jugador que está todo el tiempo pendiente del mapa llegando con 9 asistencias que son muy buenas y de hecho fue Yulax quien estuvo todo el tiempo pendiente de anular a Dominic estar ahí en la jungla poner la visión correspondiente llegar los asesinatos de juego temprano que los dejó bastante mal y que eliminó precisamente esa composición agresiva ese win rate que era el carril inferior al final Dominic también quedó totalmente sepultado exactamente el MVP KDA para Yulax en este caso el junglero de Mad Lions haciendo una labor casi que perfecta ¿no? perfecta para este jugador anuló por supuesto a Dominic estuvo también bastante constante en esas peleas por equipos con iniciaciones bastante interesantes con su definitiva y bueno haciéndolo bastante bien una buena ejecución por parte de Sijuani y bueno por supuesto también debemos invitar a toda la comunidad a todas las personas que están viendo esta transmisión a votar en las siguientes partidas ¿no? y a seguirnos por supuesto también en redes sociales arroba eluvp nos pueden encontrar también ahí y recuerden participar con el numeral Golden por eluvp porque viene el picante con la Golden League viene el picante también con las partidas que tendremos a continuación mi querida Lenor y bueno viene el picante también con un Mad Lions que está muy fuerte picantísimo picantísimo como todavía lo mencionas aprovechen que mañana ya es tribunal que vamos a votar por ese mejor meme de la semana para que vayan ahí directamente comenten el hashtag y pongan todos sus memes sus opiniones sus comentarios y en general si ese tribunal no se pueden perder mañana ¿no? a partir de las 7 de la noche estaremos ahí debatiendo ciertas cositas ciertos temas picantes también pero bueno eso lo veremos mañana y a continuación tendremos un gran partido también ¿no Lenor? si un partido interesante ¿no? el partido que va a determinar si realmente Bout o Max Tigers cuál de los dos equipos es el que va a estar al final de la tabla ninguno de los equipos ha tenido suerte han perdido hasta ahora los 13 enfrentamientos que han tenido pero están totalmente decididos ¿no? yo creo que de aquí definimos a uno de los dos que sume su primera victoria alrededor de toda la competencia exactamente esto lo tendremos a las 8 de la noche precisamente y bueno será un partido bastante interesante con un Bout que si bien no le han salido las cosas ha mostrado cosas interesantes en esa partida contra Kaysen que duró más de 50 minutos en esa partida ayer justamente contra Loto que también por poco también la ganan con un robo de varón incluido por parte de Jugo pasó exactamente de todo y llega Paul también motivado en contra de un Max Tigers que también viene jugando bien pero que no le han salido las cosas entonces muy interesante lo que tendremos a segunda hora en esta jornada del día así es igual yo creo que todo va a quedar ahí en la grieta del invocador mientras tanto vamos directamente a una pausa chicos no se vayan busquen sus doritos lleguen con toda ahí doritos Red Bull Golden League la mejor combinación que pueda haber cantor exactamente nos vemos en contados minutos para la siguiente partida del día nos despeguen de ahí ¡Gracias! ¡Gracias!